¡Música! Hemos llegado a Calanda, hoy es Viernes Santo, venimos a su fiesta más emblemática que es la de los tambores a romper la hora. Todos los municipios de esta ruta del tambor realizan el romper la hora en la noche del Jueves Santo a las 12 aproximadamente, ayer estuvimos en uno. Y hoy es el de Calanda, a las 12 del mediodía. Ahora ya veis, está prácticamente vacío porque hemos llegado muy pronto, pero de aquí a unas horas ya prácticamente no cabrá ningún alfiler. Así que vamos a disfrutar de la fiesta de romper la hora en Calanda. Pues quedan pocos minutos ya para que empiece el romper la hora de Calanda. Ya veis como se ha ido animando la plaza cuando hemos llegado al polo estaba prácticamente deshabitado. Y ahora todo esto ya es un solo color, un color morado. Gracias. 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 Gracias.